En el día de hoy ha pasado algo realmente sorprendente y es que ha habido una noticia de la que todo el mundo está hablando y es que sí, como ves en el título de este vídeo, se ha filtrado un smartphone y no es uno cualquiera se ha filtrado un Pocophone de gama media, con el nombre de Pocophone F1 Lite además de algunas de sus características, como sería el protetor, la gráfica, la memoria y el sistema operativo que lleva la versión de Android, y muchas personas están pensando si esto puede ser real, no puede ser real ¿Cuánto hay aquí de verdad y lo más importante? ¿Tiene algún sentido que tengamos un Pocophone de gama media? Pues todo eso, las características, el nombre, el supuesto precio y la verdad, si esto es cierto o la mentira, vamos a verla en el día de hoy Así que ya sabes, si te interesa, quédate porque empezamos Comentar que esta noticia viene de un medio realmente serio, ni me la he inventado yo, ni ha sido un medio chino extranjero que nadie conoce Y que tiene poca fiabilidad, todo lo contrario, se ha filtrado por uno de los benchmarks más importantes del mundo Que quiere decir una cosa, que ese smartphone esté a la venta o no esté a la venta, ya existe y funciona Porque se está aprobando, hace falta que el smartphone ya esté creado y funcionando para poder correr esta aplicación Por lo que sí, este smartphone esté a la venta, ahora o nunca, existe y es realidad El Pocophone F1 Lite como tal, existe Lo importante es ver si al final se venderá o no Lo que sí te digo, ¿te interesa ver estas noticias y quieres saberlas todas el primer día y no perderte nada? Pues bien, puedes suscribirte a este canal, que como siempre digo, es completamente gratis Así que, ¿qué más se puede pedir? Y lo más importante, si me sigues, no te perderás ninguna noticia con la que tenemos en el día de hoy Soy el Pocophone F1 Lite Comentar que en este benchmark, en Geekbench, en este caso ha sido Se ha mostrado la siguiente puntuación, esta ficha técnica Que muestra en el single core, es decir, la potencia máxima de un núcleo de este procesador Contaríamos con 1.341 puntos Mientras que en el multicore, la suma de todos los núcleos, trabajando a la máxima potencia a la vez Da una puntuación de 4.830 puntos Una puntuación, unos números realmente normales Y es que se puede comprender cuando bajando un poquito más podemos ver el procesador que lleva Que es el super repetido Qualcomm Snapdragon 660 Al que además le acompañaría la gráfica Azeno 512 Y como se puede ver ahí, 4 GB de memoria RAM corriendo sobre Android Pie Antes de comentar nada más de esto, es lo que dije antes Si este smartphone ha corrido el benchmark, es porque ya existe En Pocophone, en la empresa en la que estén, este smartphone ya se ha fabricado Ya tiene un software y está funcionando Ahora lo importante es ver ¿Este smartphone saldrá a la venta en realidad? ¿O es simplemente una prueba? ¿Han podido engañarnos? Y al final, ¿tiene algún sentido que Pocophone lance un smartphone de gana media? ¿Por qué digo esto? De primeras, por el hardware que lleva Qualcomm Snapdragon 660 Vamos a hablar solamente de Xiaomi, de Pocophone y de Redmi El conglomerado Mi Tenemos Snapdragon 660, que yo recuerde Desde 2017, con el Xiaomi Mi Note 3 Lo tuvimos con el Xiaomi Mi A2 Lo tuvimos con el Xiaomi Mi 8 Lite Y lo tenemos ahora con el Xiaomi Redmi Note 7 4 smartphones, en 3 años que montan exactamente el mismo hardware Sabemos que este año, Redmi lo ha dado todo con el Redmi Note 7 Y tiene este procesador Tenemos el Mi 8 Lite, que lo hizo bastante bien en 2018 Con este procesador Tenemos la alternativa, un smartphone de Xiaomi Que no lleva Mi Mi y lleva el 660 El Xiaomi Mi A2 Y tenemos un Mi Note 3 de hace 2 años Visto esto, ¿tiene algún sentido un smartphone más de Xiaomi con este procesador? Porque es lo que dije antes El Redmi Note 7 tiene el 660 Pero es que su aliciente, su punto extra es la cámara Tenemos el Mi 8 Lite, que su punto extra es, el año pasado, mejor cámara y diseño Y mejor batería que el Mi A2 Lite El Mi A2, perfecto Tenemos el Mi A2, que lo diferente es, que lleva Android puro Y tenemos el Mi Note 3, que de diferente no tiene mucho Pero bueno, ¿qué podría hacer que este Pocophone fuera diferente Y no una simple copia o versión de lo que ya tenemos las demás marcas? A no ser que pase algo que es lo que Xiaomi ya ha confirmado Y es que según la prueba Xiaomi ha dicho Los smartphones de Xiaomi van a subir de precio En los últimos días salió esta noticia Confirmado, fue Xiaomi quien la dijo Y mucha gente dijo Madre mía, ha llegado el final para Xiaomi porque ahora va a ser más cara Puede que este smartphone exista al final Porque Xiaomi va a subir de precio Y la gama media de Xiaomi estará más cara Y la de Pocophone será lo mismo Quizás sea menos premium, pero más barata Imagínate un Redmi Note 7 con la misma En plan, lo que le gusta a Xiaomi De este Redmi Note 7 es la increíble cámara Un gran diseño, perfecto Pues imagínate la misma filosofía Que el Xiaomi, bueno que el Redmi Note 7 Ahora le quitas el marketing de la cámara O el diseño o lo que sea Y se te queda un smartphone como un Redmi Note 7 En concepto, pero mucho más barato Lo que ya pasó con el Mi 8 y el Pocophone F1 Preguntaréis, bueno, ¿y qué precio dicen que va a tener? Pues según he estado viendo, esto no es oficial Se ha rumoreado Partiría de los 200 euros De momento solo sabemos que tiene el 660 Y que tiene 4 GB de RAM y Android Pie Esta configuración por 200 euros Me parece, vale, no está mal Pero ya lo hace idénticamente igual el Redmi Note 7 Así que viendo esto Si es cierto, el smartphone existe Pero saldrá a la venta Lo dudo un montón Y segundo ¿Creéis que tiene algún sentido? No lo sé Os pregunto, ¿pensáis como yo o no? Lo que sea, ponédmelo en los comentarios Yo es lo que digo Veo muy difícil que este smartphone salga a la realidad ¿Que es cierto? ¿Que existe? ¿Es verdad? ¿El rumor es cierto? Sí, confirmado El Pocophone F1 Lite existe ¿Pero saldrá a la venta? Yo creo que no Ojalá tenga en la boca Y ojalá tenga algo increíble Pero de momento, con lo que he visto Parece muy complicado que este smartphone Exista O al menos esté a la venta En todos los mercados Puede que sea una edición especial Para venderla solo en la India Pero es que en la India Ya existe el Redmi Note 7 Pro Que de hecho es mejor Que este Pocophone F1 Lite No lo sé No lo entiendo Que es muy difícil Y os pregunto Si alguien puede darme respuesta A lo que yo estoy planteando Gracias Y te leeré Muy encantado Ponédmelo en los comentarios Si te ha gustado el vídeo Déjame un buen like Para apoyarme Y no vamos a subir Este tipo de vídeos Día tras día Puedes seguirme en todas En mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter, Instagram y Facebook Y si no quieres perderte nada Suscríbete al canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós